Solo por hoy Pretendes invisible ser Bueno Flor, bienvenida a la guarida Salud virtual de mate Salud, que bueno Que bueno que podamos estar Aunque sea tomando unos mates virtuales Mirá, con todos Y todas tus colegas que venimos charlando La ventaja O el lado bueno que la encontramos Es la posibilidad de no tener que esperar A una ronda de prensa o de mate De poder disfrutar de la música y de sus novedades De tenerlos más cerca Así que buscarle la vuelta a esta situación Que estamos viviendo todos A disfrutar un poquito De su actualidad Bien, muy bien Muy bien, dentro de todo Bien, trabajando Reinventándome Y buscándole la vuelta a algunas cosas Pero bien Dentro de todo, bien No puedo quejarme, la verdad Mis seres La música ¿Estás ahí bien acompañada? ¿El instrumento acerca? La música El instrumento cerca Tengo una casa Tengo comida Mis seres queridos están sanos Mis amigos y mis amigas también Por eso digo Estoy bien No tengo Ninguna necesidad Estoy bien Reinventándome en muchos aspectos Como de Reencontrándome En muchas cosas En mi trabajo En la vida cotidiana Para con los afectos Y bueno Algunas cosas que Que movilizan Y que Que nada Te pasan cosas Pero Dentro de las De las opciones Estén muy bien Ustedes Que son No sé Si serán más sensibles O por lo menos Que pueden transmitir Mejor esa sensibilidad A través de canciones Y demás Con toda esa revolución Porque no deja de ser De reinventarse Adaptarse O ir aprendiendo cosas También se fue Se fue manifestando A través de Nuevas canciones De nuevas De nuevas cositas Estuvieron apareciendo Algunas cosas Sí En los primeros días De cuarentena Dije Chao Escribo Un libro Saco Tres discos Y un Bion De una hora De teatro Y al cuarto día Dije No Es un montón Claramente Bajá las expectativas Y cuando bajé Las expectativas Empezaron a aparecer Algunas canciones Nuevas Por suerte Pero también Estoy escribiendo Mucho De escribir Porque sí De escribir Como para sacar Un poco Todo lo que A uno le pasa Por adentro Y no Estoy escribiendo Mucho Desde ese lado Y algunas Se están convirtiendo En canción Algunas cositas De esas Sí De a poco Sin tanta presión Tal cual Bueno Pero no Mejor Así que Fluya Hablame un poquito De Ando Buscando Ando Buscando Es Me encantaría Que lo escuchen Y que me cuenten Como les cae Qué tal Si lo bailaron Si les hizo mover Un poquito La cadera O no Ando Buscando Es mi sexto sencillo De una etapa Nueva Que estoy Indagando Hace Dos años Tuve anteriormente Una banda De pop Que fue banda Que se llamó Pocket Y Después de Que esa banda Se disuelva Y de un par De movidas Que me sucedieron A mí Empezaron a aparecer Estas canciones Más Que no tenían El lenguaje Que venía Utilizando Tenía otro Contexto Musical Entonces Bueno Eran como Mis canciones Solistas Como no Había como otra Era mucho Lo que me estaba pasando También a mí Entonces Me obligaron Un poco Las canciones A esta nueva etapa Que empezó En el 2018 Empezó a rodar A ver sus primeros pasos Rodamos Y giramos En el 2019 Todo lo que pudimos Y bueno 2020 Este aquí Estamos sacándolo En pandemia Impensado ¿No? Pero Para adelante Siempre para adelante Así que Estaban pensados Estos lanzamientos San ansiedad Que salió hace unos meses Y ando buscando Que salió ahora Pero No en este contexto Pero Se resignifican ¿Viste? Porque San ansiedad Habla de De dejar que el tiempo pase De bancar un poco Y de poner pausa En algunas cosas Que no nos va a pasar nada ¿Viste? Como Reencontrate un rato Con vos Que no pasa nada Ando buscando Es como el post El estadio posterior Cuando después De haber puesto Un poco de pausa Te volvés a reencontrar En un estadio nuevo Así que Como que Se me resignificaron Personalmente A mí ¿Viste? Así que bueno Que se yo Las cosas Suceden Así De esta manera Nunca es fácil Grabar un disco Un videoclip Algún sencillo Siempre Y más para Los artistas independientes Ya te habrá pasado Con Pocket O sea O por más que te acompañe Una discografía Siempre tiene sus cosas Un montón de laburo Que nosotros Que los disfrutamos No tenemos dimensión De todo el laburo Y el esfuerzo Cada día atrás Pero recién dijiste Algo re lindo Que me parece Que también Esta realidad Ayudará a valorar Aún más Cada cosa de eso Acordarte Dónde grabaste Con qué productores Cuánto se laburó Quizás Nos sirva a todos Para darle El valor real Al esfuerzo Y a las cosas Que se van consiguiendo ¿No? Sí Sí Ojalá nos dure ¿Viste? Porque también Se nos pasa Y nos volvemos A acostumbrar Yo personalmente Es un trabajo Que hago Todos los días Que me levanto Y me conecto Con mis plantitas Y vuelvo Como a la tierra Y trato de ahí Volver como a las ¿Viste? Pienso en mis prioridades Y en las cosas Importantes De verdad Que tiene mi vida ¿No? Mi vida Y la vida de todos Pero pienso en las mías En mis prioridades Y trato Creo que hay que hacer Un ejercicio Porque esta vida Es una vorágine Y te lleva puesta Si no Es como que Así Eso papea Lo pienso mucho Y de hecho Está mucho En mis canciones Escuchar las letras Y por donde van Los temas Es algo que Hasta me preocupa Como que digo Trato de buscar momentos Para equilibrar Porque es una cosa Que si no Una bola de nieve Que no para de crecer ¿Viste? Así que Sí Así que ojalá Sí podamos Volver a valorar Estas prioridades Los afectos Los viejos El cuidarnos El ¿Viste? Como Me parece que El pensar en el otro Primero Ojalá No nos olvidemos De eso Ojalá Nos dure un tiempo Más largo De lo que nos suele durar Como que Me parece que siento Que nos Dura un tiempo El Ay ya me di cuenta Que Y después Esto vuelve a la normalidad Ojalá Que esto Que está pasando Es tan Tan triste Nos ayude A Que nos dure más tiempo Creo Que tengas Parte positiva Que nos Yo soy Re positiva Pienso que realmente Creo que Que a muchos de nosotros Muchas de nosotros Nos va a modificar 100% Ojalá Sea 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 Claro O sea Unánime Siempre puede haber Algunas Algunas Algunos Que se olviden Pero creo que A muchos O sea Por lo menos Yo me siento Bastante identificada Con lo que vos decías Y que nos Que nos va a ayudar O nos va a hacer valorar Así que nada Ojalá Y supongo Que toda esa emoción Toda esa necesidad De compartir momentos En este caso Compartir las canciones Porque es la parte final Si se quiere De las canciones Desde el momento Que ustedes Los que la crearon Las que la crearon La ofrecen Y nosotros La recibimos Pero bueno En esa ida y vuelta De ver Desde el escenario Que nos pasa Cada uno Supongo Será el broche Que necesita final De estas nuevas canciones Ver que pasan en vivo Compartir las emociones De la gente Si Regmil Viste Como lanzamiento Necesitas rápido Salir al show Hacerla Y hasta Meterle una intro Y hacerle cosas Viste Y ya empezar a hacer la mierda Viste Perdón No sé No sé Porque tenemos Acostumbre Los músicos Viste Pero lo hacemos Lo hacemos Ay sí Qué ansiedad Me genera Una vorágine Terrible Pensarlo Pero bueno Ojalá podamos Compartirles Algo símil Un streaming O algo O algo así Ojalá Estoy Estoy Grañando un poco Eso Es una Forma que tenemos Ahora Y si bien al principio Dije Ay Dios Qué garrón Después Empecé a encontrar En los vivos De Instagram Más íntimos Cierta cosa Que estaba bueno Yo siento que Que en algún punto Sacar Siento que Las canciones Que saco Son un regalo Para Para mis amigos Para mis amigas Para mi familia Para la gente Que me escucha Lo mismo que los vivos Como lo siento Bueno Yo trabajo de esto ¿Cómo puedo colaborar? Bueno Me siento Y toco dos horas En vivo En Instagram Salga lo que salga No importa Si suena bien Si no suena bien Le voy a poner el corazón Porque Porque yo Porque es como Digo ¿Cómo puedo? ¿Cómo dono? Yo si fuese No sé Si fuese médica Estaría laburando Si fuese maestra Estaría ¿No? Lo pienso así Entonces Nada Ojalá Podamos rápidamente Volver al vivo Porque es lo que Deseamos todos Y todas Rápido Porque hay algo Mágico que pasa ahí Que nos sucede Una cuestión energética Un feedback Que es Mágico Y eso es lo que hace Que el vivo Sea tan especial Pero bueno También Me estoy encontrando La vuelta Si querés un poco Y la justificación Aparecer ahí En vivo Yo solita Con mi alma Tratando de De que no se caiga El tema Yo sé que Ustedes Son más obsesivos Del sonido De que si se escuchó Bien o no Vos sabés muy bien Que la música sana Que la música Acompaña Que la música Hace mover la carreta Como decías Y sean dos horas O diez minutos Que le regalás A alguien De sacarlo De lo cotidiano Y de De meterse ahí Ya la tarea Está cumplida Así que No te hagas problema Por el sonido Que Total Bueno Me alegra Que sea así Porque mi cabeza Al principio Viste empieza Y después Lo pienso Y te digo No bueno Ya fue Es parte de Es como cuando Te sentás en el teatro O vas a ver O al cine Bueno Hay como un acuerdo Tácito De que lo que vas a ver No es real Es fixin Viste Hay como un par de acuerdos Bueno Vivo en casa Chicos Entendamos Que estoy haciendo Lo que puedo Que tengo Todos los veladores De mi casa Puesto por acá Viste como Hacés un tirón Claro Desarmás el living Lo das todo Pero bueno Es divertido Tiene su cuota divertida Ando buscando Que ha servido Simplemente De excusa Para Para escucharte Para tenerte Un poco más cerca Y Nada Tener la certeza Que falta menos Cuánto no sabemos Pero falta menos Para ver Para verte en vivo Por lo pronto Podemos disfrutar Virtualmente O en tus vivos Tienen un horario Una fecha O van surgiendo Para la gente Que está Van surgiendo Los vamos armando Juntos Vamos ahí Encuestando Y tirando Fecha y día Entre todos Cuando nos queda bien En la semana A seguir Y estar atento A tus redes Eso Los invito Los invito Arroba Flor Lo Bagrio Ok Flor Muchísimas gracias Seguimos Más de a la distancia Salud Seguir regalando música Que está bonita Muchas gracias Un beso grande Para todos Y para todas Buscando Desesperando No te sumas No No por favor Adiós Más de a la distancia